Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux02 Y hoy estamos en un nuevo vídeo de cómo nos encontramos aquí en el episodio de mi serie survival ¿De acuerdo? Entonces como estáis viendo, todo está un poquito más cambiado, ¿vale? Entonces os voy a dejar un poco un cortometraje de las granjas que tengo Y bueno, esto sería todo un poco lo que he estado trabajando, ¿vale? Fuera de cámaras, creo que son granjas que no hace falta dedicarles un episodio, ni mucho menos Entonces os estaréis preguntando, ¿y esta nueva zona? Además veo que estás prácticamente en 0-0 Bien, el anterior mundo, es decir, el del episodio 1, que si no lo habéis visto os lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Os lo recomiendo a pesar de que no pueda volver a entrar en ese mundo básicamente Porque me actualicé de versión, entré en el mundo y al volver se borró el mundo solo, ¿vale? Entonces, literal, o sea, la carpeta se borró No pude hacer nada, lo siento, entonces he creado este otro mundo Que, por cierto, tengo dos calaveras de Wither que, bueno, he conseguido a base matar esqueletos Y pues eso, he perdido el mundo, pero tranquilos porque todo lo que había hecho en el primer episodio ya lo he hecho Y muchísimo más que, como habéis visto, he hecho todas esas granjas para poder avanzar de forma cómoda ¿Vale? Como veis tengo un pico de diamante, ¿vale? Que es irrompibilidad 3, eficiencia 4, es decir, que también tengo una mesa de encantamientos y todo, ¿vale? He entrado en el Nether ya Tema Ender Pels, para irme al Stronghold lo llevo fatal O sea, solo tengo dos Ender Pels, creo Y apenas tengo polvo de Blaze Entonces, vamos a hacer un poco aquí el tonto Os estaréis preguntando que qué vamos a hacer en este episodio Bien, para los que hayan visto mis otras series, ¿vale? Aquí tenemos la mesa de encantamientos Que si miramos aquí, bueno, esta es la mesa de encantamientos Nivel 30, como podéis estar comprobando, ¿vale? Perfecto Entonces, si miramos aquí abajo, tendremos un poco todas mis riquezas Que, bueno, son estas No es que esté mal, ¿vale? 42 diamantes, que me los voy a gastar todos En hacer herramientas para luego poder construir más granjas más fácilmente, ¿vale? Entonces, os estaréis preguntando que qué vamos a estar haciendo en este episodio Bien, en este episodio, para los que no lo sepan, vamos a estar haciendo el proyecto PE ¿Y qué es el proyecto PE? Bien, por aquí tendríamos un poco una muestra, ¿vale? Que he cogido aquí caña de azúcar Como veis, si yo uso el polvo de hueso, la caña de azúcar crece, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner aquí un poco de polvo de hueso por aquí Como veis, no tengo demasiado, ¿vale? Y esta es un poco la explicación de para qué va a servir el PE, ¿vale? El PE va a ser una... O para los viejos, los veteranos, una granja, ¿vale? De cultivos Entonces, no sé si me estáis escuchando ahora Espero que sí, espero que haya bajado el volumen del juego Como veis, es súper efectivo, ¿vale? Si yo ahora, como veis, se gasta todo el polvo de hueso, ¿vale? No se malgasta nada Entonces, bien, si yo ahora cojo toda la... Bueno, esa semilla no hacía falta Si yo cojo toda la caña de azúcar, ¿vale? Esto que me he montado aquí con 60 de polvo de hueso Pues serían nada más ni nada menos que dos stacks y medio, ¿vale? De caña de azúcar Que esto lo intercambiaríamos con los aldeanos que tenemos por ahí, ¿vale? Por esmeraldas Entonces, diréis, ¿qué significa PE, no? Significa polvo esmeráldico Sí Hoy vamos a estar haciendo una granja que hace muchísimo tiempo que no hago ¿De acuerdo? Una granja... Que es una granja de esqueletos, ¿vale? Como sabéis, los esqueletos dropean huesos, ¿vale? Con estos huesos se hacen polvo de hueso Con este polvo de hueso puedes conseguir caña de azúcar, trigo, zanahorias, patatas Puedes acelerar el crecimiento de los cultivos, ¿vale? Que esto nos va a servir para luego intercambiarlo y conseguir esmeraldas Para luego estas esmeraldas gastarlas en un herrero Creo que se llaman los aldeanos Y conseguir herramientas de diamantes o herramientas útiles para construir más granjas ¿De acuerdo? Entonces, para que sepáis un poco que no lo hago todo aquí sin sentido Entonces, como estáis viendo, vamos a construir la granja con nieve y con piedra, ¿de acuerdo? Entonces, la nieve, porque pues ya que me he hecho una granja de nieve, vamos a usarla, ¿no? Al fin y al cabo es un bloque que a mí me gusta mucho, ¿vale? Es uno de mis favoritos, la nieve Y las bolas ya ni te digo, ¿sabes? Entonces, a ver, estoy cogiendo aquí un poco de los ítems Y nos vamos a ir preparando para ir hacia la zona, ¿de acuerdo? Entonces, una vez esté preparado, voy a ir tirando para enseñaros más o menos dónde está la zona Madre mía, que bien me va a venir esto Una poción aquí de velocidad, de 8 minutos Madre mía, esto para viajar así un poco rápido Entonces, os estáis preguntando hacia dónde vamos a ir, ¿de acuerdo? A ver, estoy aquí apuntándome un momento las coordenadas del mob spawner Serían menos 59, 48, menos 87 Diréis, ¿estas coordenadas cómo las he encontrado? Bien, yo estaba haciendo una mina y me encontré el mob spawner de esqueletos Y aquí que decidí hacer esta granja y este episodio Entonces, bien, esperad Que voy aquí muy a tope, pero me he dejado una cosa Una cosa importante, que es una poción de vuelta, ¿no? Yo creo que no estaría mal, ya que cogemos una de ida, otra de vuelta Entonces, vamos a tener que trabajar bastante el terreno, ¿vale? Porque lo que quiero hacer es una granja de esqueletos, creo que ya lo he dicho ¿Vale? Con un mob spawner Entonces, a ver si encontramos un poco dónde está No sé si estará por aquí Por suerte tenemos la poción de velocidad Que, pues así vamos más rápido, ¿vale? Y ya de paso os voy enseñando un poco por dónde miro yo, ¿de acuerdo? Entonces, como estáis viendo Yo me pongo aquí, ¿vale? Y, bueno, empiezo a cavar túneles Que los hago dos por dos Porque así consigo más cobblestone Para poder construir más Entonces, es aquí Ah, vale, vale, vale Ya sé dónde está, ya sé dónde está Vale, tenemos que volver Muy bien, he explorado aquí toda la zona Ojo, waterdrop Muy bien, soy tonto Entonces, vale, vale O sea, literal he explorado toda la zona Es que aquí no había el mob spawner de esqueletos Sino que había otro, ¿vale? Que no os lo voy a explicar Para que sea un poco una sorpresa Si algún día lo quiero usar Pues lo usamos Y así al menos no os hago spoiler de futuros episodios ¿Vale? Entonces, bueno Si habéis llegado a esta parte Por favor, dejad un buen me gusta Entonces, a saber en qué altura estará Aquí no está Entonces, a ver Bueno, hemos puesto ahí los bloques Pues, a ver A saber dónde está, ¿sabes? ¿Aquí? Yo tiene mucha pinta, la verdad Bueno, a ver Jolín, ahora para encontrar el mob spawner, ¿sabes? Si está por aquí Que hice una marca Una marca con madera Vale, vamos a hacer Hacemos unas escaleras o algo Es que si no subir va a ser Esto va a ser un infierno, ¿eh? Vamos a hacer unas escaleras aquí Con la madera de abedul Vale, queda un poco feo Porque está aquí en el medio Pero me da absolutamente igual Muy bien Entonces, el mob spawner Está Vale, si mal no recuerdo Por aquí Vale, vale A ver, vamos a matar esta araña Vete a saber Muy bien Tiremos lo que nos ha dado Por aquí no era Vale Creo que es por donde he hecho el puente El puente de cobblestone Vamos a coger aquí uno de tierra Que se me ha olvidado de coger antes Para poder cultivar No, aquí no es, ¿verdad? Es aquí A ver, a ver No tiene mucha pinta, ¿eh? A ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Atención, ¿eh? Es aquí Es aquí Es aquí Sí señor Ole, chaval Ole, puto amo, tío Puto amo Así me gusta Muy bien Pues lo que os estaba diciendo El bloque de dirt Lo he cogido básicamente Para Bueno, para poder Poner la caña de azúcar Entonces, como estáis viendo Este sería el mob spawner De esqueletos ¿Vale? Ya Ya lo habríamos encontrado Entonces Lo que tenemos que hacer Básicamente con él ¿Vale? Sería A ver Tomar unas medidas ¿Vale? Tendríamos que tomar Desde el mob spawner ¿Vale? Uno, dos, tres Cuatro Y cinco bloques ¿De acuerdo? Contando el mob spawner Sin contarlo Cuatro Entonces serían cuatro más O sea, serían cuatro bloques Por cada lado ¿Vale? Dos De Dos para arriba Sin contar el mob spawner Y tres para abajo Sin contar el mob spawner ¿Vale? Entonces uno, dos, tres Lo podría tapar Pero la parte de arriba Pero es que realmente paso Entonces os voy a dejar un poco aquí Con un timelapse ¿Vale? Ordenando un poco la zona Y haciéndome un poco mi En plan mi zona de confort ¿Vale? Para estar un poco cómodo Y bien Ahora nos vemos Vale, vale Aquí no he spawneado nada Es que van a ir escuchando Voy a ir escuchando esqueletos Me molesta un poco la verdad ¡Vale! 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 Chaval, que bien Vale, poníamos un cubo de agua por aquí Vale, y muy bien Me he olvidado el otro Esperad, que tengo que hacer ahora Agua infinita A ver, miramos aquí los cuatro bloques Venga, uno por aquí Vamos a coger aquí otro cubo de agua Realmente podríamos Haber usado esos dos, pero Los voy a coger por si Por si las moscas, ¿de acuerdo? Venga, cogemos otro aquí Y venga, perfecto Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ponemos un cubo de agua Escogemos entre todas las esquinas que hay La que mejor nos vaya Yo la verdad es que tengo mis dudas Porque las puertas estas molestan un poco La verdad, y me está tocando las narices El esqueleto este Y hemos cruzado como Bueno, todo el rato que está dominando Que ha sido un momentito, la verdad Con el pico de eficiencia 4 Entonces pondríamos Dos fuentes de agua Como las he colocado yo ¿Vale? Una en cada punta Pero en puntas que sean Que estén Que se toquen ¿Vale? Que no sean diagonal Entonces Quedaría este bloque ¿Vale? De esta zona Que lo que haríamos En esta zona Básicamente sería Minar ¿Vale? ¿Veis toda esta zona Que deja el agua? Entonces la minaríamos ¿Vale? La iríamos minando Buah, es que Está chetadísimo Esto del Del pico de eficiencia 4 Y además irrompibilidad 3 Tuve suerte Tuve suerte Entonces bien Nos quedaría esta zona ¿Vale? Una vez tenemos esta zona Ya minaríamos ¿Vale? Otra vez Uno más ¿Vale? Entonces sería A ver, vamos a quitar los bloques de agua ¿Vale? Para que no nos molesten Sería Uno ¿Vale? Aquí vamos a poner la nieve para decorar ¿Vale? Dos ¿Vale? O sea, iríamos haciendo De bloque en bloque Como estáis viendo aquí ¿Vale? Bastante simple Creo yo que No hace falta ningún tipo de explicación Y os estaréis preguntando ¿Y esto por qué lo hacemos? Esto lo hacemos para que las corrientes de agua Continúan Fluyendo ¿Vale? Y así se lleve La corriente de agua Se lleve a los esqueletos ¿Vale? Que luego los vamos a dañar Por caída ¿Vale? Esto es lo que estoy haciendo No es obligatorio ¿Vale? Es simplemente Bueno Simplemente decoración ¿Vale? O sea, lo estoy haciendo Para que la granja se vea un poco más mona Que bueno, al fin y al cabo Esto no lo vamos a ver ¿No? Porque es donde están los esqueletos Pero si alguna vez me da por entrar aquí ¿No? Y retocar alguna cosa O lo que sea Pues decir ¡Hala! Que guay ¿No? Puto amo construyendo Entonces pondríamos la corriente de agua ¿Vale? Veríamos que esto va perfectamente Y ya podíamos continuar Entonces voy a estar aquí decorando un poco Y ahora nos vemos ¡Vamos! 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 Muy buena ¡Perfecto! Pues ya habríamos terminado de decorar la granja Entonces ahora volveríamos a poner Los cubos, ya os digo, si no queréis decorar la granja Eso ya es a gusto de cada uno ¿Vale? Si lo único que queréis Es hacer una granja que funcione Entonces ya cada uno hace lo suyo Entonces haríamos un 3x3 ¿Vale? Hacia donde nos dirige la La corriente y aquí minaríamos un poco ¿Vale? Entonces como veis hasta aquí Porque aquí, hasta aquí es donde nos lleva la granja Entonces Bien, esta granja Puede ser usada Para Esqueletos y para zombies ¿Vale? Para arañas no, esto ya os lo voy Diciendo para el que ha venido Aquí con ganas de hacer una granja de arañas Lo siento tío, no funciona Entonces hay dos maneras Hay dos maneras De hacer este tipo de granjas ¿Vale? Muy bien A ver, con carteles ¿Vale? Que esto se hacía en versiones anteriores Ahora ya no se puede ¿Vale? A partir De la 1.13 ya no se puede hacer este tipo de granjas ¿Vale? Que se hacían con carteles Y Bueno Entonces Iba subiendo Y se hacía así Entonces Lo que tenéis que hacer Es básicamente Ahora O bajáis 24 bloques Que es lo que estoy haciendo ahora No los estoy contando Porque es que Vaya aburrimiento Si no O ¿Vale? Eh Podéis usar Un bloque de A ver Dejad que me acuerde Porque es que Tiene un nombre Mmm Oh tío De Solsan ¿De acuerdo? Que sería la La arena que usamos Para Construir Bueno Para Fermentar No se como llamarlo Tío Para hacer una granja de Verrugas infernales ¿Vale? Es la Es una arena de color marrón ¿Vale? Es que tampoco sé muy bien Como describir El bloque Que es así como que Tiene Mucho detalle ¿Vale? La encontráis en el nether ¿Vale? Si no sabéis de que bloque hablo Búscadlo en internet ¿Vale? Solsan Y Poneis ese bloque ¿Vale? Subís 24 bloques O sea Aquí hemos bajado 24 bloques Para que la caída Deja los Esqueletos De un golpe ¿Vale? Si subimos 24 bloques ¿Vale? Luego pondríamos Otra fuente de agua Para arrastrar a los esqueletos Y Entonces Los haríamos caer Entonces diréis El bloque de Solsan ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es Sueltan las burbujas Y hacen que los esqueletos Tiren hacia arriba ¿Vale? Entonces nosotros Vamos a hacer El primer modelo ¿Vale? El de bajar 24 bloques Diréis ¿Es más sencillo? Bueno Es Para mi es mejor El de Solsan Entonces ¿Por qué estás haciendo El de Bajar 24 bloques En vez de usar Un bloque de Solsan Y ya Básicamente porque veo Que hay gente Que no sabe hacerlo Entonces prefiero Hacerlo así Para enseñarle a la gente Lo que hay que hacer ¿Vale? Entonces voy a estar Aplanando un poco Todo esto ¿Vale? Y pues nada Voy a hacer un pequeño corte Y ahora nos vemos A ver Este tío se ha enfocado Con uno que hay aquí abajo Entonces Es bastante gracioso La verdad Tío ¿Era necesario? Vaya Bueno Vamos a iluminar Por aquí La verdad es que No sé si iluminar O quitar las antorchas Yo voy a dejarlo iluminado Porque es que La verdad es que He quitado un momento Las antorchas Y creo que se me ha leído Un poco A ver Quiero decir Deja ahí iluminado Voy a quitarlas Para Para que bajen Más esqueletos Porque soy así A ver Tío Venga Me cago en chaval Es que encima Encima me han roto Bueno, bueno, bueno Chaval No he muerto Pero es que de milagro ¿Sabes? A ver, a ver Vamos a dejar los bloques Por aquí Y Vamos a ver Si la granja funciona ¿Vale? Entonces vamos a ir abajo Buah Escucho demasiado esqueleto Es por aquí, ¿no? ¿No? Ah, vale, vale Es aquí Ostras, ostras, ostras ¿Pero qué es todo esto? Na, 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 na Estoy muerto Bueno, lo bueno es que Todos están a un toque ¿Vale? Pero na, na, na Pero tío Vale, esto es Esto lo Lo he hecho a posta, gente Esto es lo que pasa Cuando no cubres bien ¿Vale? Tienes que asegurarte De que todo esté Bien cubierto Tienes que asegurarte De que todo esté Bien cubierto Porque si no Te va a pasar Lo que me acaba De pasar a mí Que los esqueletos Se van a escapar ¿Vale? Se van a empezar A matar entre sí Y me da tu Me da que no puedes Contrar 100 esqueletos A la vez Aunque estén a un golpe ¿Vale? Lo siento No he podido Sé que he decepcionado Pero no he podido Entonces como veis Bueno Aún hay esqueletos No los he despauneado Porque no he estado 5 minutos Creo que es A ver si podemos Matar alguno por aquí Bueno La granja funciona O sea Se quedan todos a un toque Ese no sé por qué No se ha quedado un toque Pero bueno A ver Vamos a centrarnos En más que Seguir con vida En cubrir esto Vale Me había dejado un bloque Hay algunos Me salgo del mundo Tío ¿Tú te lo crees? Hay algunos que no sé por qué Están a más de un toque Creo que porque sin querer Ah sí Sin querer he puesto agua ¿Vale? Y los esqueletos han ido bajando Y por eso hay algunos Que están Enteros de vida Bueno No están enteros Porque han tenido que Luchar contra otros esqueletos Que estaban a medio corazón Pero bueno Esto lo voy comentando Mientras que intentamos Entrar en mi mundo Ja Bueno Esto es lo que pasa Cuando te matan ¿Vale? Por segunda vez Madre mía Y luego dicen que hacer Una granja de esqueletos ¿Eh? Es fácil Me pasa por tonto En verdad O sea Pensaba que Lo había construido Todo bien Pero no Bueno Estos zombies Me están tocando Las narices de una forma Es que he pasado ya Por aquí Un par de veces Me vienen aquí Todos los zombies Que parece aquí Que tengo una granja Una granja de zombies Tío No es así A ver Por aquí no habrá Un mob spawner De zombies Casi ¿Sabes? Me hacía aquí Una doble granja ¿Vale? Spawneando aquí Con vagonetas ¿Vale? Hacía que el personaje Se moviera solo Y ya está Granja de esqueletos Y zombies Ahí toma Si estaba así Tan cerca Lo podía haber hecho Perfectamente De hecho Lo hubiera hecho Bueno Yo escucho Demasiado esqueleto ¿Eh? Demasiado esqueleto Arriba Creo que se Se me ha ligado ¿O no? O continúan cayendo Si caen No he hecho nada malo Vale, vale Vamos a matar estos dos Por favor A ver, a ver No puede ser No puede ser A dos corazones y medio A dos corazones y medio ¿Tú te lo crees? A ver Madre mía A ver Voy a ordenar Todo esto un poco Y Ahora nos vemos Porque es que se me ha liado Un poco la verdad Vale, a ver Vamos a quitar esto Que no sirve de nada Esto aquí La verdad Perfecto Nos ponemos aquí un bloque Entonces ahora viene La parte de recolección ¿De acuerdo? Como habéis visto Todos los esqueletos Se quedan a un golpe Utilizando el puño Aunque sé que al final Voy a terminar usando Una espada de diamante Con looting 3 Pero bueno No pasa nada Entonces como veis Colocamos una tolva ¿Vale? Como estáis viendo ahora Entonces lo Lo que vamos a necesitar Van a ser pistones Un Una vagoneta con tolva Una tolva Y cofres ¿Vale? Cofres y tolvas Para Bueno Depende de como de grande Quieres hacer el almacenamiento Yo os recomiendo Que como mínimo Tengáis 10 cofres Y 5 tolvas Para conectar los cofres Que luego ya os enseñaré ¿Vale? Entonces a ver Esto me está costando un poco ¿Eh? A ver Eh Si creo que lo tengo todo ¿Eh? Creo que lo tengo todo Bueno La espada No Pero bueno Vamos a poner aquí nieve Para darle un toque Así más Más bonito A ver Perfecto Ponemos esto aquí El embudo aquí ¿De acuerdo? La nieve Ponemos aquí el bloque de nieve Que es el bloque que Donde van a caer los esqueletos Entonces Esto no va a ser fácil ¿Vale? Colocamos el raíl Colocamos La vagoneta Y ahora Eh Claro A ver Ahora tenemos que pillar El ángulo perfecto Para poder minar El raíl Sin tener que Golpear al Al de esto A la vagoneta Entonces a ver Cómo me lo monto Si me pongo aquí Nada ¿Verdad? A ver Esto A ver Cómo lo hacemos A ver A ver Vamos a hacernos por aquí Una torcha Para comprar una cosa Si yo la pongo Nada No No baja No baja Porque claro Está el raíl Y debajo Si Debajo hay bloque Vale 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 Tenemos ángulo Perfecto Pues lo habríamos minado Esto Y ahora lo que si que hacemos Es activar el raíl Ah O sea que no se activa así El pistón perdón Y cómo se activa esta mierda Vale Perfecto Lo activaríamos Y como veis El pistón Queda aquí Aquí abajo ¿No? En medio del bloque Eh Bueno Os recomiendo que no lo empujéis Como acabo de hacer Porque si no Todo lo que habéis hecho No sirve para absolutamente nada ¿De acuerdo? Eh De nada por el consejo Entonces A ver Esto no sé si lo voy a tener que hacer otra vez O lo voy a poder colocar bien Si se os va un poco Lo podéis colocar bien Eh Si, si Sin ningún problema A no ser que seáis Eh Inútiles A ver Es que No es fácil No es fácil colocarlo bien Porque además Se ha girado El desgraciado A ver Chaval ¿Te pones bien? No es Eh Esencial Que esté Eh Lineado ¿Vale? Pero bueno Queda Queda mejor ¿Vale? No es Ya os digo No es súper necesario Que esté en el centro del bloque Pero Yo lo quiero así Porque me gusta Bueno tío Esto Me voy a tirar aquí Medio Medio episodio Tío Vale Ya ¿No? Bueno Vamos a empujar un poco más Vale Aplastándonos contra la pared Creo que ya está Si Lo voy a dejar así Entonces pondríamos Un bloque de nieve Aquí ¿Vale? Porque no nos deja poner Porque está la entidad Eh Bueno Otra vez Otra vez Activaríamos el pistón Es A ver ¿Por qué no se activa? Si no te puedes activar tío O es Porque no estoy apuntando Al sitio correcto Vale Vale Ya porque no estaba apuntando Al sitio correcto Perfecto Pondríamos por aquí Otro pistón Eh Esperad Aquí no Perdón Aquí Bueno Eh Ah mira 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 Perfecto Nos deja ponerlo directamente Y yo Vale Bueno Hemos empujado ahí la vagoneta No pasa nada Si ya os digo Al final Da igual donde está la vagoneta Con que esté en el bloque central ¿Vale? Aunque no esté entero Si yo tiro bloques ¿Vale? Ahora tiraríamos Un par de bloques Para comprobarlo Y si los coge Y se van Bueno El tonto Venga Aquí estamos Si se van Para La tolva ¿Vale? Significa que lo hemos hecho bien ¿Vale? De nada Entonces A ver Voy a tener que estar Minando esto un poco Para preparar un poco La sala de baules Y pues ahora Nos vemos Bueno A ver Espérate un momento Aquí me he flipado un poco Con el tema Sala de baules Primero vamos a hacer El punto de spawneo ¿Vale? Pues lo que hemos hecho Es bajar 24 bloques Entonces Básicamente Con yo estar aquí ¿Vale? Tres bloques arriba Ya habría suficiente Pero para asegurarnos De que se spawneen Todos los esqueletos Por completo ¿Vale? Porque si spawnean Pero creo que no la mayoría Entonces por si acaso Yo lo que voy a hacer Va a ser subir un par de bloques Que en concreto Bueno Después de minar Este bonito oro Porque es que la verdad Es que Voy bastante mal ¿Eh? En cuanto a oro O sea No tengo En mi mundo Me lo he gastado todo Con los aldeanos Intentando Conseguir un aldeano Que sea Un papelero Como se llame tío Entonces vamos a subir Yo recomiendo subir Entre Bueno 24 bloques No ¿Vale? Pero yo voy a subir unos 7 o 8 bloques ¿Vale? Incluso 10 Con 10 bloques Ya habría de sobras ¿Vale? Por si queréis Andar encima de seguro Pero voy a Yo voy a subir 8 bloques ¿Vale? Que 8 más 3 Que serían 11 ¿Vale? Lo digo porque Claro Yo he hecho una subida antes Esto Claro Yo voy diciendo por aquí Que solo he subido 8 bloques Pero no es así Entonces yo he subido 11 bloques Pero os digo Con Incluso con 6 Me atrevería decir Que ya tendríais suficiente Pero Si no os funciona Ya os digo Hacerlo con 11 Que es con lo que Lo he hecho yo Para estar Completamente seguro De que spawnean Si o si Todos ¿En serio? Bueno Que spawnean Todos los Los mobs ¿Vale? Sean esqueletos O sean zombies Entonces A ver Eh Bien Yo creo que aquí Ya lo tendríamos ¿Eh? Esperad Vamos a cambiar esto Por nieve Que así se ve más bonito En mi opinión Vamos a poner aquí En cuanto se mire esto Una Esperad Es que todo Tiene que quedar Igual ¿Vale? Porque es que si no Queda Queda feo Queda feo A ver Colocamos aquí Y colocamos aquí Una antorcha Si me imagináis Que ahora de repente La nieve se empieza A derretir Tío Si yo Una toca de narices Es bastante guapa La verdad Bueno Estoy minando toda esta zona Para que se lo pregunte Para poner más nieve Obviamente Siempre la decoración Ante todo Vale A ver Subimos un poco más Uno Y dos Ya teníamos esta zona Que sería básicamente Donde estaríamos nosotros Que la verdad es que voy a minar Estos dos bloques también Y ya lo tendríamos ¿De acuerdo? Entonces estaríamos por aquí Poniéndonos afk Yo ya os digo Lo decoro Para que esté más bonito Porque me gusta construir Las granjas así Más bonitas Pero ya os digo No es del todo necesario Bueno No es necesario Ya directamente Pero bueno Estaríamos aquí En el punto de spawne Entonces siempre que queramos Que hayan esqueletos spawneando ¿Vale? Nuestro punto de afk Away from cable Sería aquí ¿Vale? Esta zona Entonces como veis Están bajando esqueletos ¿Por qué? Porque los hemos spawneado Desde ahí arriba Entonces sí Como veis Los esqueletos Si yo los golpeo ¿Vale? Están a un golpe Por lo que hemos hecho Por lo que hemos hecho La granja bien Entonces ahora vamos a hacer La sala de cofres Primero voy a tener Que minar un poco Porque como veis He estado minando por aquí Pero bueno Voy a tener que minar Un poco más Muy bien Pues ya tendría Ya habría cogido por aquí Las tolvas Y los cofres ¿Vale? Entonces como veis Esta sería la tolva inicial Podríamos aquí Dos cofres ¿Vale? Podríamos aquí Dos cofres más Una tolva apuntando Hacia los cofres Pulsando shift Y un cofre debajo De la tolva Para que esta tolva También pueda trasladar A dos cofres a la vez ¿Vale? Eso es bastante interesante O sea Recolecta de uno Y coge de dos cofres A la vez Esto es un poco Un pequeño Bueno Otra tolva Para tener más almacén Pero es una pequeña guía ¿Vale? Lo que hacen las tolvas Es hacia donde apuntan Llevan objetos Y justo el bloque Que tienen abajo También ponen objetos ahí ¿De acuerdo? Entonces tampoco es que sea Nada súper sofisticado Simplemente Os lo enseño Para que Podáis haceros Una pequeña referencia Hacemos esta ligadura Pues para que Se repartan Los bloques Más rápidamente Pero bueno Que tampoco es necesario Como veis Funciona perfectamente A ver Esperad Si, si Funciona perfectamente Todos los bloques Llevan aquí abajo Entonces voy a estar Convirtiendo todo esto Un poco ¿Vale? Y voy a hacer ya El producto final Que bueno La aranja de esqueletos Ahora mismo Ya la tendríamos Completamente hecha Pero ahora necesitamos Preparar la zona De La caña de azúcar Entonces Bueno Yo Por el momento Voy a usar caña de azúcar Pero porque Solo tengo un aldeano De Solo tengo un cartógrafo ¿Vale? Que lo que me pide Son treinta y pico De papel Por una esmeralda Pero que en un futuro En cuanto tenga El granjero Bueno Olvidaros de La caña de azúcar Ya os lo digo ahora Entonces Bien Voy a estar Retrenando todo esto Por aquí un poco Y en cuanto empiece A hacer el mecanismo Os lo enseño De la caña de azúcar Y en cuanto a la caña de azúcar Y en cuanto a la caña de azúcar Y en cuanto a la caña de azúcar Bueno, bien, a ver, el tema de la granja, ¿vale? El tema del mecanismo de lo de la caña de azúcar quiere decir que es lo más fácil de todo, ¿eh? No os creáis aquí que esto va a ser complicado, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé muy bien si hacerlo desde aquí arriba o hacerlo abajo, creo que lo voy a hacer abajo porque tengo más espacio, entonces como veis esto produce huesos, ¿vale? No he estado demasiado tiempo AFK, de hecho no he estado ni AFK, ¿vale? Entonces, a ver, llevo aquí un par de tiempo, un buen rato planificando esto, entonces, bien, tengo el raíl, tengo el pistón, el pistón vamos a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Rápido, 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 nada, esperad un momento que no he cogido un objeto que necesito. Vale, perfecto, ya tenemos el bloque de tierra, lo pondríamos aquí, ¿vale? Como hemos hecho antes, ¿vale? Y antes de poner la antorcha, pondríamos por aquí la vagoneta con hopper, ¿vale? Muy importante que tenga hopper, entonces lo ponemos aquí, hacemos lo de antes que sería quitar, a ver si lo consigo, a ver si pido el ángulo, vale, perfecto, quitaríamos esto, desde lejos es más fácil, un pequeño truco para vosotros, de nada, otra vez, perfecto, lo teníamos alineado, entonces, a ver, otra vez. Bueno, me he crafteado un par de escaleras, entonces, ahora lo que haríamos sería bajar un poco, ¿vale? Para, por aquí lo he hecho mal, ¿vale? Sin querer he puesto el hopper y no he pensado en poner la tolva en sí, ¿vale? Que sería lo que estaría enchufado al cofre, a ver, esto, esto no va a ser fácil. Esto no sé si hacerlo en plan aquí o ponerlo un bloque por debajo. Tengo mis dudas, ¿lo hago así o lo pongo un bloque por debajo? Claro, es que un rayo aquí, quiero hacer una prueba, ¿vale? Un pequeño test, ahora, de mientras, si quitamos esto y yo, vale, nada. Pensaba que la vagoneta con embudo sería capaz de, sin usar ninguna tolva, pues, poner los ítems en el cofre, pero ya veo que no, entonces, vamos a tener que desplazar esto un bloque abajo. Como veis, no tengo embudos porque es que no tengo iron, ¿vale? Voy a tener que ir de minería, desgraciadamente. Eso en el siguiente episodio, chavales, que tengo bastante planeado lo que voy a hacer en el siguiente episodio, la verdad, y va a ser bastante divertido, sinceramente, me lo voy a pasar bien. Entonces, el cofre aquí, la tolva aquí, perfecto. Pondríamos aquí el raíz, el cañón, 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 nada más, un poquito bastante, a ver chaval, perfecto, es que estoy pensando, bien, ahora activaríamos el pistón, ya tendríamos esto hecho, ahora necesitaríamos poner un bloque de agua, para poder cosechar perfectamente esto, pero si me deja el juego, Dios, es la primera vez que me cuesta tanto, sí, de verdad, bien, pondríamos por aquí un par de cofres, es que no tengo tolvas, entonces no puedo construirlo así con comodidad, no sé si tengo iron, la verdad, antes he dicho que no tengo, creo que no tengo, pero bueno, total, lo voy a mirar ahora, entonces tampoco pasa nada, perfecto, tendríamos por aquí las escaleras, esta sería la zona de almacenamiento, donde iría a parar todo lo que cultiváramos, que aquí yo os digo, el ejemplo de poner pequeña de azúcar, pero puede ser otra cosa, vale, entonces podríamos aquí, bueno, esto queda un poco mal, la verdad, pondríamos aquí el cubo de agua, y como, no voy a tapar esto, en serio no tengo, en serio no tengo nieve, tío, voy a tener que ir a por ella, oye, de verdad, es que he hecho ya, he hecho ya dos viajes, este viaje os lo tragáis, pero por mis narices, vamos a ir a por un poco de nieve, con un poco de suerte va a estar aquí arriba, vale, si no, pues nada, voy a tener que hacer otro corte más, dime, vale, no es verdad, estaba pensando mientras subía y nada, no está, por cierto, si habéis llevado esta parte, es que mirad los zombies, tío, es que, ¿cómo no os despauneáis? O sea, ¿cómo no os habéis despauneado aún? bueno, en fin, si habéis llegado esta parte del vídeo, por favor, compartidlo para tener más vídeos como este, nada, a ver, chaval, tira por ahí, perfecto, muchas gracias, y a ver si puedo subir el tercer episodio temprano, es que este episodio he tardado mucho en subirlo, básicamente, porque es que no he tenido la ocasión, sinceramente, bueno, voy a hacer un pequeño corte, pero es que si no, me voy a tirar aquí la vida inmediata. Gente, buenas noticias, he conseguido cuatro tolvas, madre mía, lo que me ha costado encontrar el iron, chaval, y no tengo mucho más, ya os lo digo ahora, bueno, nos sobra una tolva, no pasa nada, nos la podemos guardar para otra ocasión, entonces, tendríamos todo esto por aquí, vale, esto, claro, tendríamos que hacer por aquí el circuito de redstone, pero bueno, esto vamos a colocar por aquí, jolín, siempre igual tú, vamos a colocar por aquí los bloques de nieve para que el minecart no se mueva, que antes se me ha movido y lo tenía que volver a colocar fuera de cámaras, bien, volveríamos a hacer lo mismo, vale, colocar un bloque de nieve y ya bajarlo, perfecto, ya lo tendríamos, entonces, tiraremos por aquí un poco la basura, que no nos interesa, por algo es basura, entonces, bien, yo creo que ahora nos haría falta solamente el mecanismo de redstone, vale, poner los dispensers, creo que son, ahora os lo confirmo, dispensers, sí, vale, pondríamos los dos dispensers, y yo voy a poner dos, si queréis colocar solamente uno, pues allá vosotros, pero si colocáis dos, es instamining, vale, todo el rato, entonces, es muy recomendable, entonces, coloco dos para que vaya más rápido, colocaríamos, bueno, los dos dispensers los colocaríamos apuntando hacia el bloque donde queremos que crezca, yo hacia el bloque de tierra donde va a estar plantado, el cultivo, que queramos que crezca, entonces, haríamos esto, no sé si esto es lo mejor, porque tengo mis dudas, la verdad, sinceramente, tal vez luego lo termino cambiando, bien, ponemos este otro bloque aquí, siempre la simetría, entonces, diréis, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Bien, ahora mismo estaría un poco haciendo de circuito, para hacer circuito vamos a necesitar, como os he dicho, dos dispensers, vale, y también dos repeaters, que la verdad es que no sé si los he llevado, espero, espero que sí, por favor, porque es que otro viaje no lo hago, eh, yo no te hago otro viaje, ya te lo digo ahora, bueno, sí, lo voy a hacer obviamente, pero estaría bien que los hubiera cogido, es que me he dejado muchas cosas, es como, se nota bastante la parte que me planifico, que sería el PE, ¿no? Pero la parte, o sea, la granja de esqueletos me la he planificado bastante, pero esta parte, no sé, como he visto que era sencilla, es sencilla, eh, ya os digo, es súper sencilla, pero como todo el rato necesito ítems y no los tengo, pues tengo que ir a craftearlos, buscarlos, pero bueno, sí, tengo los dos repeaters, entonces colocaríamos un repeater aquí, ¿vale? Con solo un tick, ¿vale? Recordad que tienen hasta cuatro ticks, y otro aquí, ¿vale? Eh, a ver, esto, esto, esto he intentado colar, pero nada, nada, queda, queda bastante mal, ahí tendríamos el agua, ¿vale? Lo tapíamos para que ningún objeto vaya hacia aquí, colocaríamos otro repeater, ¿vale? Apuntando hacia el mismo sentido que el primero, y, eh, perdón, a ver, colocaríamos aquí un bloque, esto, claro, aquí también, entonces, activaríamos esto permanentemente, y rápidamente, cogeríamos uno de redstone, lo pondríamos, y ya haría, iría parpadeando muy rápidamente, ¿vale? Entonces tenemos que hacer el intercambio de redstone muy rápido, para que así no se nos líe, entonces, ojalá sean dispensers, ¿vale? Y lo haya hecho bien, en teoría lo he hecho bien, porque he cogido los, lo de antes, creo, a ver, ¿vale? Sí, son dispensers, eh, colocamos esto aquí, porque es que la verdad, es que ya os digo, no he estado farmeando prácticamente nada, y, pues, no sé muy bien, o sea, no tengo polvo de hueso, ¿vale? Pero bueno, para probarlo, a ver cómo funciona esto, si va rápido, ojo, porque se está gastando, porque se estaba gastando ese, lo plantamos, y sí, va perfectamente, entonces, a ver si con un poco de suerte se gasta uno antes que el otro, que creo que va a ser el de la derecha, que se va a gastar antes, sí, si lo hiciste, ah, no, aún no se ha gastado, esperad, bueno, como veis, es instamining, ¿vale? Lo quitas y crece, o sea, es la leche, y si solo tuviéramos uno, que sería ahora mismo el caso, ¿vale? Si solo tuviéramos uno, pues, eh, tardaría un poco más, ¿vale? Ya os lo voy diciendo, que sería así, ¿vale? Tarda un poco más, ¿vale? Vosotros tal vez no notáis diferencia, yo sí, sinceramente, pero, bueno, para mí es mejor con dos, eh, ya os lo digo, muy bien, deberíamos cambiar ese bloque de nieve por otro, la verdad, para que no, para que no haya problemas, pero bueno, como habéis visto, en un momento nos hemos sacado aquí, a ver, claro, no puedo abrir este cofre, esto es una liada, ¿eh? Claro, el hopper se ha movido, ¿en serio no he cogido...? ¿En serio, tío? Ojo, ¿eh? Que aquí se nos ha liado, aquí se nos ha liado, ¿eh? Vale, 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 creo que se ha movido esto, pues esto, ¿cómo lo muevo yo ahora? Pues voy a tener que destruir el mecanismo de redstone, ¿eh? A ver, me está poniendo un poco nervioso esto, entonces lo destruimos ahora, empujamos al hopper y ahora sí, ¿no? A ver, espérate un momento, esto, dime que lo... Claro, es que esto se ha desplazado, tío. Esto se ha desplazado, bueno, lo voy a poner correctamente, ¿vale? No sé si lo he hecho bien y luego se ha desplazado sin querer, creo que lo he desplazado porque me he puesto en un bloque incorrecto, sí, 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 se ha desplazado porque me he puesto en un bloque incorrecto, o sea, cuando he hecho la explicación lo he hecho bien, pero se ha desplazado solo. Bueno, lo voy a poner en su sitio y ahora nos vemos. Muy bien, ya lo habríamos colocado todo en el sitio correcto. Vamos a poner por aquí el cubo de agua y sí, ya está todo bien, ¿eh? O sea, tranquilos que ya lo he puesto como debería estar. Entonces, a ver, este bloque, sí, como veis, se desplaza la vagoneta y esto es una liada, entonces, claro, por culpa de eso antes se nos ha liado, pues es una liada, jajaja, vale, perdón. Entonces lo que vamos a hacer va a ser desplazar todo esto a un bloque, vale, y poner, bueno, vamos a volver a poner el mecanismo de redstone, que sería lo que hemos hecho antes, esto, perfecto, de un tick y poner un bloque de seguridad. Entonces ahora empujamos esto aquí hasta el máximo, por favor, vale. Entonces ya lo tendríamos. Ya solamente sería ponerme aquí a FK, vale, con lo que vendría a ser la caña de azúcar, vale, con el polvo de hueso y ya lo tendría, la verdad. Sinceramente, muy guay, muy guay. Bueno, como veis he puesto un poco más de caña de azúcar, no sé por qué nos están enviando la señal, vale, perfecto, pondríamos aquí otra vez y esto ya va bien, ¿no? A ver, os han quedado mientos, ya. Eso no me ha molado nada. Esto, si ahora lo... Vale, 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 funciona bien, funciona bien. Así me gusta efectividad. Bueno, como veis la granja funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces os voy a dejar un poco un timelapse y al final de todo un pequeño vídeo enseñándoos... Bueno, nada, pues os quedáis sin timelapse, la verdad es que pensaba que iba a durar más, pero bueno. Ahora os voy a dejar con un pequeño clip, ¿vale? En donde consigo un montón de nivel, ¿vale? O esa sería mi intención, a ver si consigo subir a nivel 40 de una sola ronda, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer... Bueno, ahora os demuestro cómo lo voy a hacer. Entonces, bueno, como veis, la granja... A ver, esperad, esto vamos a iluminarlo porque luego se nos lía. La granja produce, ¿vale? La granja no es que esté ahí de decoración, la granja produce y además lo suyo. O sea que... Perfecto. Entonces... Bueno, yo la verdad es que ya lo habría hecho todo. Esto ya lo estoy haciendo aquí por comodidad, por dejar los objetos. Y la verdad, ya os digo, si os ha gustado este vídeo, pues compartidlo con vuestros amigos, ¿vale? Porque al final no he usado la poción de velocidad, a pesar de haberme trasladado como tres veces por cada diez minutos, pero bueno, no pasa nada. Como veis, voy súper mal de Iron, ¿eh? Y en las granjas. Todo por comodidad. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este episodio. Dejad mucho apoyo, ¿vale? Y ahora os voy a dejar un poco con un pequeño vídeo, ¿vale? De yo subiendo en nivel 42 y recolectando caña de azúcar. Creo que primero os voy a dejar el de caña de azúcar y luego ya subiendo en nivel 42. Ojo, ¿ha sonado algo? Bueno, vamos a ignorarlo. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si así, dejad un buen me gusta, ¿vale? Y bueno, mientras vosotros estáis a punto de dejar un buen me gusta y de suscribiros, yo me voy a quedar aquí un poco de FK y a ver qué tanto producimos, ¿vale? Entonces, ahora nos vemos. Madre mía, lo que he producido en un momento, chaval. Muy bien. La verdad es que me va el juego a tres o cuatro FPS. Vamos a usar una poción de curación de salpicadura que me las he preparado antes. Pues es que matar un esqueleto por esqueleto a dos FPS, no, gracias. Entonces, he estado a FK como que una hora y media, ¿vale? Como veis está petar de esqueletos. Soy nivel 28 y si subimos nivel 40 estaría súper feliz, ¿de acuerdo? Entonces, voy a intentar hacer el truco de tirar la poción y equiparme la espada de botín 3. Entonces, venga, vamos para allá. Apuntamos bien. Nos preparamos. Venga, tiramos la poción y... ¡Ojo, ojo! ¡Atentos! ¡Oh! Perfecto. ¿Se ha abogado la experiencia? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vale, vale! ¡Qué susto, tío! ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¿En serio? ¿En serio no he conseguido experiencia? Vale, vale. Le ha costado un poco actualizarse la experiencia y, de hecho, spawnear y todo. Bueno, como veis, está todo a petar de arcos, ¿vale? Cosas que no nos interesan, la verdad, lo que nos interesa a nosotros... Bueno, espérate. ¡43! ¡43! ¡43! Ahí veo un casco de iron. Bueno, hay un montón de cosas que voy a ir trasladando ahora. Pero bueno, nos voy a dejar aquí un poco lo que vendría a ser con este pedazo de nivel. Vamos a encantar un par de cosas, a ver qué... Vale. Ya estaríamos aquí. Entonces, vamos a bajar por aquí. Nivel 43, chaval. Vamos a coger un poco de lápiz lazuri. Y... Venga, vamos a ver qué tal nos podemos encatar. Como veis, me he hecho un montón de picos. Vale. Eficiencia 3... No, gracias. Bueno, pues vamos a coger un libro. Bueno, la verdad es que no me interesa nada de todo lo que vean. Venga, para eficiencia 3. Eficiencia 4... Bueno, bueno, nos están saliendo cosas muy pochas, ¿eh? Fortunadamente es irrompible 3, ¿vale? Irrompible 3, mire... Ja. Muy bien. Encima me han gastado todos los niveles, tío. Tiene narices... Me siento un poco estafado. Bueno, no me voy a enfadar tampoco. Total, no he hecho absolutamente nada para ganar todo esto. Además, tengo bastantes toques seosos que me gustan toques de seda, que me gustan bastante. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo. Lo siento si ha sido un poco más largo de lo normal. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!